La jornada de este martes se presenta con un leve descenso en la temperatura, mínima de 7 grados y máxima de 23 para el día de hoy, con cielo parcialmente nublado, en lo que sería, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, el día más frío de la semana. El Comité de Prevención contra el Dengue estará trabajando en la jornada de hoy en Barrio San Cayetano, Manzanas 508 hasta la 513 con visita domiciliaria, descacharro y barrido sanitario, teniendo en cuenta que nuestra localidad se encuentra en emergencia sanitaria por epidemia dengue dispuesto por el COE provincial. Cronograma de vacunación para hoy, segunda dosis de Sputnik en Club Ledesma de 8 a 11 horas, solamente para personas citadas por WhatsApp o mail por el Ministerio de Salud de la provincia. Moderna, primera dosis de 8 a 15 horas para personas de 12 a 17 años con factores de riesgo o discapacidad. Moderna, segunda dosis para personas de 18 años y más con o sin factores de riesgo que deseen completar esquema de vacunación AstraZeneca o Sputnik, debiendo haber transcurrido ocho semanas entre la primera y segunda dosis. Ambas en todos los CAPS del Libertador. Sinoparm, primera y segunda dosis en todos los CAPS del Libertador en el horario de 8 a 15 horas para personas de 18 años y más. Vacunación antirrábica para hoy en Barrio 540 Viviendas, Plazoleta, Jacarandá, en el horario de 9 a 13 horas, recordando a toda la población que la vacunación es gratuita y en caso de tener perros de raza grande, llevarlos con bozal.